¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontraron? Bueno, como siempre, suscríbete, bro, suscríbete, porque yo creo que toca suscribirse Y no que el noventa y tantos por ciento de los que ven mis vídeos no estén suscritos Toque polla, toque polla, que me indigno, si os suscribiros, por Dios, que no os cuesta nada Es, cluk, suscribirse y un me gusta, ya lo dejas también de regalo, porque eres muy buena persona Así que vamos con el vídeo de hoy ¿Qué voy a hablar hoy? Pues bueno, hace unos meses probé Windows 11 Quería hacer el vídeo antes, pero entre el trabajo, otros vídeos, cosas, no me ha dado lugar Y lo voy a hacer ahora Voy a ver si puedo dar mi opinión así más o menos y guiar un poquito sobre Windows 11 ¿Qué pasa con Windows 11? Yo tenía los requisitos, podía estar a Windows 11, así que dije, ¿por qué no? Vamos a estar a Windows 11 Y estuve probándolo para que más o menos hagáis una idea Tres semanas, creo que fueron tres semanas, casi un mes Y en ese tiempo detecté cosas buenas, pero unas cosas malas que me hicieron volver a Windows 10 Cosas buenas de Windows 11 Bastante limpio, o sea, es un programa bastante limpio, bastante fácil, accesible, rápido a la hora de escoger cositas Me gusta bastante, o sea, la estética me gusta bastante Lo único que me toca un poquito a los huevos es que la barrita de abajo, lo que es la barra de tareas, se me ponía hiper gorda Y no se podía poner más fina Y eso a mí pues me tocaba la moral, no me gustaba Pero bueno, veía bastantes facilidades también Optimizaron, porque es un programa que lo quieren optimizar para los videojuegos sobre todo Porque últimamente el que tiene un ordenador en condiciones es para jugar a videojuegos O sea, que sí que es para estudiar, pero para jugar a videojuegos también Y para trabajar, para jugar a videojuegos también O sea, hoy en día la cosa va así Más cositas buenas, eso, el orden limpio Es un Windows 10 más actualizado, se podría decir, en ese aspecto Ahora, voy a pasar a lo malo Eso es lo bueno Pero es que hay cosas malas que a mí, pues digo yo, cosas malas Primero, yo, como primero afectado Tengo que decir que lo del procesador eso, que se comenta De que te baja un 15-20% la potencia del procesador Es verdad Se me ha crasheado, se me ha... Se nota en los videojuegos Se notan muchas tareas Que los procesadores AMD con este Windows 11 No van muy bien, que digamos O sea, no, no van bien Y se nota mucho a mí Se me ha crasheado el ordenador Pila de veces cuando lo estaba probando A lo mejor estaba en Discord nada más Hablando con mis amigos, viendo unos vídeos con ellos Y... De repente A tomar por culo Y eso en mi ordenador nunca me había pasado Esa es la cosa Y bueno, y ahora tampoco me pasa Desde que me pasé a Windows 10 Todo se ha solucionado Y todo me va perfecto como siempre Se crashea bastante De vez en cuando las ventanas Es que está mal optimizado en ese aspecto Las ventanas van a tirones Cuando quiera abrir una cosa Se ralentiza Y todo creo que tiene que ver con el procesador Luego también la putada Para poder instalar Windows 11 Teniendo Windows 10 Tienes que activar una mierda En la placa base Que quien no sepa meterse en la bio Se queda sin Windows 11 Que no sepa que coño han hecho eso O sea, un poco de decir Bro, bro Es una tontería Pero muy gorda Pero bueno Esto va a ser un vídeo cortito Más o menos para que veáis Cositas, cositas Windows 11 Puede ser Que como no arreglen cositas Se transforme en el Windows 8 Aunque es más bonito y más vistoso Que Windows 8 a mi me parece Puede que sea el nuevo Windows 8 O sea, ya sabéis que Windows 7 Muchos pasaron directamente a Windows 10 Porque Windows 8 Ay, mama Ay, mama Y mi recomendación Que si al final Windows 11 Termina siendo Un sistema operativo Competente Como lo ha sido Windows 10 Windows 10 para mi El mejor sistema operativo Que ha sacado Windows En la puñetera historia Y mi recomendación Yo no soy un experto Sé lo básico de software De hardware Sé algo más Pero mi recomendación Si queréis Windows 11 Esperaros Uno Y O dos años Según como vaya la cosa Por lo pronto esperará un año Pero a los 2023 Esa fecha Cuando ya el sistema operativo Este bien actualizado Para todo el hardware Para todos los Pues que esta es otra cosa No Soporta Todos los programas No todos los programas Están hechos para Windows 11 Es otro problema Está recién sacado Y necesita más tiempo Para que a los programas Vayan sacando versiones Para Windows 11 Cosas que no hay Y eso es otro de los problemas Así que yo recomiendo Que si queréis Actualizar A Windows 11 Porque yo que sé O parece la polla O cosas O esperéis un añito O dos Yo por lo pronto No voy a cambiar de Windows 10 Hasta dentro de un año Seguro Porque me va estupendamente Y no veo necesidad De cambiar Cuando todos los videojuegos Piden Windows 10 Todos los programas Piden Windows 10 Y nada pide por ahora Windows 11 Así que yo Recomiendo quedarse En Windows 10 Y ya en un futuro Cambiaremos A otro Windows Que a lo mejor No es Windows 11 Y a otro Windows Porque este Windows 11 Es un Windows 8 De la vida Así que Esa es mi recomendación Este es mi video Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!